¡Honorables ciudadanos! ¡Honorables ciudadanas! ¡Compañeros, compañeras de Curul! Si eres ser honesta, sigo viendo varias caritas conocidas por aquí. Estamos aquí reunidos y reunidas a fin de llevar a cabo la primera Asamblea Extraordinaria del Partido de la Madre. Donde todas y cada una de ustedes valen oro. Soy el vivo ejemplo de que el sexo débil y la mano de obra baratísima puede llegar a ser una diputada que, como su nombre lo indica, ejerce, funge, legisla, es decir, ¡diputa! Todavía me acuerdo cuando trabajaba yo, pues, de esquina en esquina, de jacuzzi en jacuzzi, de tubo en tubo. La mesa. La mesa que me hace la luz. A ver, espérenme. ¿Cómo que la niña, eh? A ver, ¿cuánto maldito pederasta anda suerte? Camel, mi gober precioso, por ahí el padre Macil y todos aquellos a los que les ha encantado la estimulación temprana. Ojalá. Ojalá se les pudra tu adentito aquello. Disculpen el exabrupto, pero miren, es que esas cosas... A Lidia Cacho y a mí, si no sé cabrona. Me vencé en el frío, pero ahí todo estaba tan corrompido y tan prostituido... ...que creerán, que creerán que me sentí algo como pez en el agua. Y me cambio al pérdida. Ay, mamachita chula. Primero, primero los videoescándalos, donde agarran con el de Jesús en la boca. Y me voy a ir mucho. ¡I'm love! ¡I'm love! ¡I'm love you! Para que el pecho se hiciera rosca y no me apreciera, no me apreciera ser la primera dama. Oye, con más caché y finura que la escuria... ¡Se vuelvo! Hablo de posicionarnos internacionalmente como un gran país... ...combatiendo la penetración... ...la penetración ideológica y cultural que tanto nos ha... ...nos han penetrado... ...con mi cuenta. ¿Crees o no crees que un mujerón como yo... ...puedo llegar a la silla presidencial? Sí. ¡Of course! ¡My course! Si la Kirchner y la Bachelet... ...están gobernando el coño sur... ...¿por qué yo no? ¡No! ¡No podemos! ¡Si no podemos, no existe! ¡Y si no existe libertad, pues por ustedes! ¿Por qué? ¡Porque abrir el instinto de la duda! ¡Más que abrir vida en mi caso! ¡Si no existieran ajustes con ustedes!